La selva, mitad de la noche, mitad de la noche a la selva. Mira el sapo, y este si que es venenoso, increíble, se salta y una vez le pega en la cara, si uno escupe, y escupe también, si, guau. Correte, 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 correte. Cuidado, eh. Cuidado. Correte, correte, correte. Matala. No, no matarla, no matarla. Una vípera. ¿La estás grabando? Si, si. Correte un poquito, yo la suelto para que la trae bien. ¿Para dónde va a ir? ¿Ah? Mirale. Vámonos. Es un maldito brinco, viste John. Pequeña. Pero mortal. Si, estas las que más peligrosas son. ¿Ah, si? Se llama X. ¿X? Si. Vámonos. Es muy linda. Si, linda, hermosa. Muy hermosa. Pero que te limpia. Si, te mata. Que mata. Maestra, es de Keiner. Si, estas las grandes pañuelos. Nada, estoy en mitad de la selva, en mitad de San Cipriano. Y la verdad que ha sido una laminata totalmente increíble. Unos sonidos acojonantes. Y me ha estado súper guapo. Mala suerte que la equipación que tengo pues no me permite grabar bien con imagen y sonido por la noche. Pero vamos, ha sido súper chulo. Espero que os haya gustado todo lo que os he llevado de esta caminata por la noche por la selva. Y nada. Vamos a dormir. Estabas en mi cama esta noche. Mirad. En mitad de la selva. Una cabaña. Esto es una cabaña en mitad de la selva. Mirad. Pues nada. Saludos. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Córre, Jesús! ¡Córre! ¡Ey!